Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de MacoPlubing, bueno en esta ocasión pues he instalado un plugin de traducción, un plugin sencillo, gratis, creo que es el mejor por la facilidad de uso y la rapidez, aunque la traducción no es muy buena, no es exacta, me parece el mejor por eso, por la sencillez y la rapidez de integrar pues la opción de de cada opción de cada página web, bueno, vamos a plugin, añadir nuevo, yo ya lo tengo instalado, así que me voy aquí instalado, y el plugin del que estoy hablando es el Google Language Guidesplater, lo instalamos, lo activamos, y bueno, no se parecerá una opción, lo tengo por aquí, y ya está. Pues este es el menu donde, bueno, nos aparecerá distintos idiomas que queremos seleccionar como la que nos toca la web, ¿vale? Aquí hay una serie de opciones, pues bueno, donde queremos que se coloque, lo que es el menú pequeño para traducir, aquí vemos una vista previa de cómo se colocaría en nuestra web, sería esto, ¿sí? de esta manera, ¿vale? Nada más, aquí pues tienen distintas opciones, bueno, puede integrar específicamente en alguna página, etcétera. Pues bueno, he elegido estos idiomas, todas aquí vemos cómo nos aparecería, ¿vale? con nuestra batería. Y nada, aquí hemos seleccionado que sí aparecen las imágenes, y nada, la vamos a guardar, y bueno, nos vamos a la web, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es pulsamos, cual sea la bandera del idioma, le pulsamos. Vamos con la tecaucido, ¿vale? No es una entrada. Me gusta porque es rápido, y bueno, la tecaucción no es muy buena, pero funciona. Y bueno, muy rápido todo, salimos al paso, es gratuito además, así que nada, en el siguiente vídeo pues demostraré otro plugin, traductor, que considero que es de los mejores, y nada más, un saludo.